bienvenido a tu canal aquí te informaste aplazan medida de coerción a implicados en la muerte de david de los santos el juez ricoberto sena sala de la oficina judicial de atención permanente del distrito nacional aplazó este sábado medida de coerción contra cuatro agentes policiales y tres civiles involucrado en la muerte del joven david de los santos la audiencia será para el viernes 13 de mayo a las 9 de la mañana según explicó el abogado ricoberto paulino la medida de coerción fue aplazada para que el ministerio público realice anticipo de prueba del testigo o es limpia quien no estuvo presente en la audiencia para que explique cómo fueron los hechos david de los santos murió golpeado de manera salvaje mientras éste estaba detenido en el cuartel del sector naco de la capital república dominicana de acuerdo con el ministerio público la cual pide prisión para los criminales de acuerdo a la acusación del órgano persecutor los responsables de la muerte del joven david de los santos son el capitán domingo alberto rodríguez rodríguez el segundo teniente germán garcía de la cruz y el cabo alfonso de sena y el raso san manuel gonzález garcía también figuran los civiles santiago mateo victoriano michel pérez ramos y jim carlos martínez peña quienes estaban recluidos en la cerda de la cárcel del destacamento policial donde los agentes imputados llevaron a la víctima el pasado 27 de abril tras ser arrestado en agora mall donde la seguridad de la plaza comercial lo detuvo el expediente indica que los civiles mateo victoriano pérez ramos y martínez peña se asociaron con los policías para matar la víctima le propinaron múltiples golpes contuosos en el cráneo y en distintas partes del cuerpo estos responsables tendrán que pagar por la muerte del joven david de los santos así que quédate con nosotros para más informaciones de lo que pasa en república dominicana ya será hasta la próxima